¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen de nuevo para contarme? Te vamos a presentar la nueva integrante de la familia Essen. ¡Me encanta! Es totalmente novedosa. Un nuevo diseño, mucho más cómodo. Tiene un cierre que se llama Trada Dual. Notarás el nombre. ¿Cómo se llama? Flip Multifunción. Flip Multifunción. Sí, como el nombre lo dice porque es vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. La Flip lo simplifica. La quiero ver en acción. ¿Van a cocinar? Obviamente. Vamos a cocinar. Buenísimo. Recetas muy lindas, muy ricas. Sugerencia antes de empezar. Cualquier receta, lavar los de raro. Vamos a empezar con una pasta frola de manzana y pera. Es súper simple. Toma nota, mirá. En un bowl colocamos la manteca, la harina, el azúcar y mezclamos hasta formar un arenado. Contame, Fabi, ¿qué hacemos después del arenado? Hacemos un huequito en el centro y vamos a agregar la leche, el huevo y un poquitito de esencia de vainilla. Y así vamos formando una masa. Vamos a reservar un tercio de esta masa para hacer las piritas de la típica pasta frola. Lubricamos la pieza de ambos lados. Forramos con la masa el lado más profundo de la pieza. ¿Por qué tiene el logo solo de este lado? Porque el logo te va a identificar la parte más profunda, que es donde te recomendamos cocinar. Logo para arriba es la parte más profunda. Luego untamos la mermelada de durazno en el fondo de la masa. Pelamos y cortamos en gajito la manzana y la pera. Colocamos alternadamente cada gajo sobre la mermelada, dando forma de dominó. Colocamos las tiritas de masa sobre la fruta, formando un enrejado. Cerramos la pieza. Y cocinamos a fuego mínimo durante 15 minutos. Damos vuelta a la pieza y continuamos a fuego mínimo hasta finalizar la cocción. ¡Qué bárbaro este giro! No deja que se derrame absolutamente nada. ¿Te diste cuenta? Mezclamos el azúcar con la canela y espolvoreamos sobre la pasta frola. La verdad que es muy fácil, práctico y rápido, Fabi. Muy rico. Mirá, Fabi, yo estoy emocionada en realidad de ir a transmitirle esta receta a las chicas para que podamos empezar a demostrar el flip. La veo ideal para poder acompañarla con la pava y el mate. Claro, armarías el combo de la línea pronto. Tiempo aproximado de cocción, 20 minutos. Servimos tibia con helado de vainilla o crema batida. ¡Me encantó! Vamos a preparar un pastel de pollo, un pastel diferente. Como el típico pastel de papa que ya conocías, nada más que vamos a utilizar pollo y calabaza. Colocamos el pollo en trozos. Verduras, en este caso tengo morrón y cebolla, cortada. Pan rallado. ¿Cuántas cucharadas? Dos cucharadas. Te comento que podés obviar el pan rallado y es una receta apta para salir de cosas. Está bueno, me gusta. El huevo. Procesamos y condimentamos a gusto. Eso lo reservamos. Bueno, el segundo paso, traemos calabaza. ¿Calabaza cruda? Calabaza cruda. Vamos a rallarla. ¡Qué novedad! ¿No les parece que esta receta es ideal para gente joven? Porque es práctica, es rápida. Si no tenés calabaza, podés usar cualquier otra verdura. La idea es mostrar que podemos utilizar lo que tenemos en casa. O también puede ser remolacha. ¡Ay, qué rico! Todo en crudo. Agregamos la mitad de queso rallado, el huevo, la fécula y la nuez moscada. Revolvemos. A las chicas del grupo esto les va a encantar. Lubricamos la pizza con aceite de oliva de ambos lados y espolvoreamos con pan rallado. Bueno, y ahora es muy fácil. Colocamos del lado más profundo el pollo procesado y lo emparejamos con una espátula. Encima distribuimos la mezcla de calabaza y por último colocamos el queso rallado. ¿Cómo cocinaríamos este pastel de pollo y calabaza si no tuviésemos la flip? Muy difícil. En cambio de este pastel lo hacemos en solo 25 minutos, sale 4 porciones abundantes. Ahora lo llevamos al fuego y esperamos solo 15 minutos. Damos vuelta la pizza y cocinamos 10 minutos más a fuego mismo. Abrimos la pieza. ¡Qué bueno! Impresionante. Puedes acompañarlo con una ensalada de hojas verdes, como rúcula, tal vez cebolla. ¿Espinaca puede ser? Sí, y tomate. Es un pastel para 4 porciones. Muy rendidor. La anterior le llamamos tostadora. La gente solamente pensaba que podía ser sándwich. Esta es una de las primeras características que tiene. Vamos a preparar un panquete de espinaca relleno a los 4 pesos. ¿Te imaginás una pasta aquí adentro? La verdad no. Empecemos por la masa. Un huevo, 50 gramos de espinaca limpia, 6 cucharadas de harina, 200 centímetros cúbicos de leche, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Licuamos hasta formar una masa líquida y reservamos. Para el relleno le vamos a poner 50 gramos de tomates secos hidratados, ricota, te recomiendo usar ricota magra, queso de rallar, vamos a colocar los huevos, la crema, una cucharada de maicena, pimienta, lo de moscada. Ahora mezclamos todo y lo integramos bien. Este es un paso muy importante para realizar esta receta. Tenemos que precalentar la pieza para poder realizar el panqueque. Colocamos la mitad de la mezcla y con la fib precalentada repartimos la masa por toda la superficie. Una vez que se cocina el panqueque rellenamos con la mezcla anterior y lo repartimos por toda la superficie. Y encima la otra mitad de la preparación de masa de panqueque. Cerramos y cocinamos 10 minutos a fuego mínimo. Este cierra actúa como un sello. Entonces te aporta más seguridad a la hora de girarla. Me encantó. Damos vuelta y cocinamos 5 minutos más. No, qué rico. Y podemos acompañar con una salsa casera de tomate. Y Fabi, ¿cuál es la última novedad que tenés? La próxima receta va a ser una torta sorpresa. Ustedes ven acá las cositas que tengo para empezar a cocinar. O sea que la vamos a colorear. Sí, la vamos a colorear. Una torta y un afli. Sí, una torta. Buena idea para fechar demostraciones y festejar algún cumpleaños de alguna anfitriona. Realizarla con chicos. Una reunión de cocineritos te va a venir genial. Me encantó. Ingredientes para cada capa de torta. Mezclamos el azúcar con los huevos. El aceite, la esencia de vainilla, la harina y la leche. Agregamos media cucharadita de colorante elegido e integramos bien. Ah, me encanta como queda Fabi. Yo lo que sé. ¿Viste? Muy bueno. Vamos a enmantecar la pieza. Volcamos la preparación en la pieza lubricada. En la parte más profunda. Cerramos y cocinamos 15 minutos a fuego mínimo. André, ¿me ayudarías a pasar almíbar sobre esta capa mientras yo voy a buscar la capa que falta? Perfecto. Dale, gracias. Damos vuelta la pieza y cocinamos 10 minutos más a fuego mínimo. Hacer 4 capas en total, cada una de un color diferente. Vamos humedeciendo con el almíbar. Rellenamos cada capa con dulce de leche repostero y colocamos una encima de la otra. Fabi, esto ya está listo. Falta algo más. Muy tentador. Le vamos a dar un toque con un aganache de chocolate que va a quedar espléndido. Cubrimos con la crema aganache, fundiendo el chocolate y la crema de leche. Me da una muy buena idea como para armar un combo con la flip, el jarro y la flip. Exacto. Exactamente. Terminamos la preparación con maní tostado por encima. Y André, cúntame, ¿a quién se la recomendaría esta pieza? Y mira, se me ocurre recomendársela a las parejas jóvenes que recién empiezan, recién casados, con chicos chicos. La pondríamos en los combos para todos. Y como siempre, una pieza Essen solo superada con una nueva Essen.